Gracias, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Hoy sí le traigo muy buenas noticias y es que México está en la Copa del Mundo. La selección mexicana hizo la tarea y fíjese, la tan cuestionada, criticada selección mexicana terminó empatada en puntos con Canadá. Lo vamos a ver más adelante cómo quedó la clasificación. Por lo pronto, México el día de ayer hizo la tarea, derrotó a la selección de El Salvador dos goles por cero. Uriel Antuna hizo la primera anotación, después Raúl Jiménez, mediante la vía de la pena máxima, marcó el dos por cero con el que México se clasificó a su octavo mundial consecutivo desde Italia 90, que fue la última vez que no estuvo presente en una justa mundialista. A partir de ahí México no ha faltado a ninguna edición y es de las selecciones que más participaciones tiene en una Copa del Mundo. De las 22 ha estado solamente en cuatro, no ha podido estar, ha estado en 18. Así que, pues México siempre levanta la mano y dice presente y esta ocasión en Catar no es la excepción. Gerardo, el Tata Martino habla sobre ya la tranquilidad de saberse con el boleto en la mano y preparar de aquí al mes de noviembre lo que será el Mundial de Catar 2022. La parte particular es la tranquilidad de haber terminado una eliminatoria con el deber cumplido. Esto era algo que esperaba de nosotros y es algo que teníamos que hacer. Y ahora lo que viene es prepararnos, sí, para el objetivo. Es un momento totalmente diferente al que estuvimos viviendo en estos seis meses, ocho meses que lleva la eliminatoria. Ahí la conferencia del Tata Martino después del partido donde México logró su calificación. Quienes también están muy contentos son los estadounidenses. Regresan a un Mundial después de que la edición pasada no pudieron clasificar, se quedaron eliminados en la última fecha de la eliminatoria. México pudo haber tenido esa cortesía de regresar a Estados Unidos como cuando en el 2014 Estados Unidos ganó a Panamá para que México calificara. Bueno, en aquella ocasión México tenía que ser lo mismo, ganar para que calificara a Estados Unidos. Perdió una catástrofe. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado. La realidad es que Estados Unidos perdió su partido contra Costa Rica, pero le alcanzó para clasificarse como cuarto lugar. Quienes no pudieron estar de manera directa, pero están felices porque alcanzaron el repechaje en la selección de Costa Rica. La CONCACAF otorga tres boletos y medio. Los primeros tres ya los veíamos, que fue Canadá, México y Estados Unidos. Costa Rica quedó en la cuarta posición con los mismos puntos que Estados Unidos. Así los resultados. Canadá perdió en su visita ante Panamá. Jamaica 2x1 ante Honduras. México, ya lo decíamos, 2x0 ante El Salvador. Y el equipo de Costa Rica con Joel Campbell encendido, 2x0 le ganó a Estados Unidos. Hay unas cosas dentro de la actividad de las eliminatorias. Y bueno, pues también, ya como el Mundial está a la vuelta de la esquina, prácticamente el día de ayer fue anunciado el balón con el que se jugará esta Copa del Mundo. Los amantes de la colección de artículos ya esperaban con ansias esta noticia. Y es que el día de ayer la FIFA dio a conocer el balón que se jugará en el Mundial de Qatar. El Rijala, así fue nombrado este esférico que estará rodando en las canchas de tierras cataríes para darle placer a todos esos aficionados. Se dice que este es un balón con mucha tecnología. Y bueno, vamos también a ver lo que sucede con la venta de los boletos, porque pues ya también se puso a la venta la primera parte de los boletos para los encuentros del Mundial. Estos son los precios. Fase de grupos de 1.400 a 1.800. Y así sucesivamente van aumentando conforme vayan avanzando los partidos y las clasificaciones. ¿Sabe cuánto se vendieron? Más de 800 mil entradas para este Mundial en la primera fase. Y sabe una cosa, México va a estar presente con un apoyo impresionante. Como siempre está la afición mexicana. Hay muchos que incluso empeñan sus casas, sus carros, sus bienes para poder acudir a una Copa del Mundo. Y siempre México son de las selecciones que más afición tiene en cualquier lugar donde se juega un Mundial. Ya sea en Francia, ya sea en Alemania, ya sea en Corea-Japón, ya sea en Catar. Va a haber una presencia de mexicanos considerable. Hasta el momento con la primera parte de la venta de boletos, México ocupa el quinto lugar en cuanto a comprantes de boletos. El segundo lugar también por ahí está Estados Unidos. ¿Y cuántos mexicanos que radican en Estados Unidos compraron? Aumentele ahí la cantidad de mexicanos que habrá para este Mundial que se estará celebrando en noviembre y diciembre. Eso es lo que tenemos en la información de los deportes. Ya terminó la fecha FIFA. Ahora sí, nos metemos de lleno a todo lo que viene con la Liga MX.